El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial El manantial se convierte en ríos, después en mar y en océano poderoso El manantial se convierte en ríos, después en mar y en océano poderoso El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial La mar y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria aquí y ahora Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria y llora